Pues que les platico amigos, estaban dos caníbales comiéndose a un payaso y uno le dice al otro No te sabe, este payaso medio chistoso Adiós Esta vez habían unos monos trepados en un árbol y en el ciudad pasando un león Todos los monos empezaron a gritarle Y cortan el pelo, que te ves feo, león feo, que te ves más feo, león feo Y a uno de los monos se le parte una rama de árbol y cae en el suelo frente al león Y dije, no hermano, yo tuve que bajarme de allá porque de verdad, en serio, es que no respetan Hoy es la boda del león y entonces en el medio de la fiesta se organizan todos los animales Para que el animal más feo lavara los trastes Y entonces había dos changuitos y dijeron uno al otro Para que nos hacemos tontos, tu lava los trastes y yo los enjuago Era un hombre con mucho pelo y le dice al doctor, 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 que padezco Y él te le contesta, padece un mono asquedoso Bye ¡Hasta la vista! ¿Sabías que científicos de la NASA han descubierto una forma de chatear en 3D? ¿Tú sabes que lo que le llaman ellos chatear en 3D es salir a tomar un café con alguien? ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Gracias!